La temporada de sequía que se aproxima no afectará al Estado, pues las condiciones climatológicas y geográficas favorecen las lluvias, con lo cual se puede hacer frente a este problema. Así lo declaró Manuel Ortiz García, Secretario de Agua y Obra Pública del Estado de México. Hemos tenido mejores condiciones nosotros, pero la sequía más fuerte fue la del 2010 en el norte del país y esa es de la que ahora ya se han estado sobreponiendo. Acá no hemos llegado en esos niveles, afortunadamente ni creo que vayamos a llegar. El funcionario indicó que la población resintirá una baja en el abasto, pero esto será temporal, por lo cual exhorta a la ciudadanía a no abusar del vital líquido en tareas que no son primordiales. Una vez que se restablezcan las condiciones, se restablecerán también los abastecimientos. Lo que tenemos que hacer es tomar previsiones para evitar un desabasto en el mes de mayo o probablemente junio y julio, si es que las lluvias se nos retrasan, como ha sucedido también ya en otros años. Desde finales del 2012, el sistema Kutzamala redujo en 10% el suministro de agua, afectando a los municipios de Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán-Izcali, Huizquilucan, Nicolás Romero, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Nezahualcoyot, Lerma, Ocoyoacac y Toluca. Víctor Mendoza, Meganoticias.